...se retrasan para seguir a los laterales de River, pero están muy atentos, predispuestos a salir cada vez que Alianza consigue el juego. El lateral que tiene que ser... Angileri, y va saliendo River suelto, Martínez Cuarta. Bueno, vamos a estar aquí en el espacio de Alianza. Y queremos que nos haga quedar bien apoyando a los laterales de la fuerza. Martínez Cuarta. Tuvo suerte y va saliendo Poncio. No podía, aquí vino. Se viene Montiel. Manzanera. Buena actitud de River en el comienzo del partido. Sí, sí, con una postura dominante, agresivo para atacar, lanzando a los laterales. Alianza especula para robar una pelota y hacer esto. Ramírez, Angileri. La luz está íntegra, ¿no? Sí, Mariano. Ahí va Cuba. ¿A dónde le están mirando, Cuba? Pensaba, venía. Pensaba, pensaba, pensaba. Hay tiro libre, señores. Fernández. Va sacando Costa. El pelotazo que quería Ramírez. Atención, no pade Pinola. Pero estamos allí. Va sacando esa pelota. Enzo Pérez. No, no sé, pero el gol es de más, ¿eh? Enzo Pérez. Mete, Enzo. Gran paz, atención. Si la mete ahora, allá. No. Señores y señores. Se viene Fernández, atención. No me diga, ya. No me diga, ya. No me diga, ya. No me diga, hermano. No me diga, hermano. No me diga, hermano. Con un control largo y sin embargo, con un toque hacia adelante, limpió todo el pano. Parece invisible su participación defensiva en este caso, pero detuvo el contraataque de Alianza Lima. Para sacar esa pelota, Rodrigo Cuba. Angileri. ¿Qué le pasa? Poncio. Divide mal Poncio. Quevedo. Allí Quevedo que filtra la sentida. ¿Qué le das, oye? Con Ramírez. Sale Armani. Cuando Alianza Lima pasa de defensa-ataque, lo dicho, hay que poner mucho cuidado en el rol defensivo de los laterales o como hizo Fernández recién. Los relevo, los desplazamientos defensivos, porque tanto Quevedo como Manzaneda están muy pendientes de profundizar por los costados. ¿Algo por abajo, Mauro? Bueno, Miguel Ángel Ruso sí, está permanentemente dando indicaciones. Le preocupa a la espalda de sus mediocapistas centrales. Va a tomar la pelota, Quintero. Acá reciba a la un cuba. La pelota para Afonso. Alianza Lima, el partido se lo había emparejado, señores. 26 minutos, error grosero defensivo en River. Empieza a ganar alianza Lima, 1-0. La fuerza del laterale. ¿Hasta dónde llegó ese lateral de Cuba? Fue un desplazamiento de Martínez, 4-3. Montiel no estaba detrás. No estaba. Era Fernández. Y no hubo una respuesta defensiva adecuada, una reacción. Y se simplificó todo. Ahí se desenganchó. Se le fue a Fernández. Pero Montiel no estaba. Allí los pasillos. Va sacando la pelota Martínez, 4-3. Costa. Pase para Quevedo. Pinola, Angileri. Pero es alto. Veremos si se le atiran a él. Atención, va al centro. Va bien el centro. La pelota la saca Martínez, 4-3. Nacho casi mete el brazo. Pelota dentro de Arroé. Allí está Armani. Más fuerte creo yo, y era el gol de alianza. Fernández. Ferreira. Borre. No siente que alianza debe de meter, bueno, no siento. Creo que debe de meter un gol más porque 1-0 como que no le conviene para el partido de vuelta. Solamente del lado de alianza Lima, Cartagena. Fernández. Ferreira. Falta. Pelota Ferreira, va River, va. A ver si le sale una. Atención. Ah, bueno. El club verde del día. Se me ponen una pizarra buenísima. El club verde de la noche. Aquí va Pinola. Atención que va Javier Pinola. Mano, 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 mano. Penal, sí señor. Penal para River. Qué pena. El brazo de Cuba. Qué pena. Cuando fue abajo, levantó el brazo. Penal cruzado. Se levantó con Emira. Para mí también, lo que marca el árbitro. Sí, sí. Penal cruzado. Penal. Sí. Indudable penal. Sí, no hay forma de que... Gigante penal. A mí no puede reclamar nadie. Claro, es un penal penal. Pero mejor que ganes, ¿eh? Pero un fenómeno. Y se quedaron acá. Señoras y señores. Hay penal para River. Hay muy sentido a los aliancistas de que no sea gol. Y bueno, pues, vamos a ver qué tal. Lo que es el fútbol. Cómo nacía la jugada. Claro, un tiro libre mal realizado. Bueno, bueno. Y la derivación luego. Sí, señora. Se va a adelantar Borré. 34 minutos y medio. Y Pinala tirando centro, ¿no? Ahí va. Borré. Atacó el arquero Galese. Lo mal logró el colombiano. El manotazo del arquero. Eligió bien. Y estiró el brazo izquierdo. Evitando el gol. Al tiro de esquina para River. 35 minutos. Al córner va. Allí de la cruz. ¿Qué le pasa a los otros River? Está que se caen, se preparan, se lanzan. Y Borré no pudo ser Prato en el penal. Señores, tiro libre para River. Bueno, todo bien, no, pero no había otra opción. Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez. Ahí tiro libre para River. Que no pudo de penal. Veremos si de tiro libre en 35 minutos. A ver River. No sé River, no es tu noche definitivamente. Creo que... Galese. Siempre tiene buenos partidos. Y el arcoiris le da, ¿sabes? Bueno, por lo menos cada vez que lo vemos. Ese. ¡Hola, Felipe! ¡Atención! ¡Va de la cruz a Fernández! Bien ahí. Señoras y señores. Te quiero decir en la Copa América, por favor. ¡Va River, va! A Ferreira lo mandaron a la barrera. Y ahí va Fernández. Y barrera. ¡Y Fernández! Bueno, definitivamente, River, lo siento. I'm sorry. Había quedado Pinola de Wynn izquierdo en penal. Pero... Mira, mira, no se está bien. Tan visible. Era obvio que se iba a ir por allá. Y después Galese que elige bien. ¿Lo ves? Firme. Muy buena atajada la arqueada. Bien Galese, ah, bien. Muy buen. Bien Galese. Segundo penal consecutivo que ataca Galese el fin de semana a Pachico y César Vallejo. ¿Se tiró Galese? ¿Qué le pasó a Galese? ¿Está tirado al tiro? ¿Va a buscar? ¿Y se levantó? Bueno, y acá hay falta. Interpuso el cuerpo Suárez y... Se lo llevaron puesto. A muy buena posibilidad, eh. Perfecto. No, pero bueno. Falta, claro. Y casi penalti. Tiro libre para River. O sea, que estos... Estos son periodistas de a fondo súper mal. Se va terminando el partido. ¿Qué? 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 Fernández al palo del arqueado. Allí está Ignacio Fernández. Con él Ferreira. 50 minutos, señoras y señores. Seguramente la última del partido. Atención. Ferreira. Fernández. Barri Berbá. Ferreira. Sí, no puede ser. ¿Qué clase de cristales es este que le empatan a los últimos minutos? Que le ganan. No puede ser posible. Ferreira, 50 minutos y medio. Empata el partido. Señores, lo dejaron el pibe. En la anterior no. Este chico lo tuvo. Tuvo su chance y empata. Rival 1. Alianza Lima 1. Ferreira. La imagen de Galese habla, explica el tiro libre de este pibe. Porque tomó la responsabilidad en el último minuto. Un gol infernal. La colgó de un ángulo. Se hizo cargo del tiro libre. Un golazo. Perfil invertido. Impresionante. Señoras y señores, se ha terminado el partido. No sea malo, Wilmar le dice. Le reprocha la falta. Y fue falta. Fue falta. Bueno chicos, a último minuto. Señoras y señores, 1 a 1 el partido. Empató el partido River. River lo empató por Ferreira. En la última pelota. Para mí, el hombre del partido, manzanera. Y la imagen de Galese es todo. Es todo. Quedó atrapado entre el empate. Como que Galese. Un tiro libre inmenso del pibe. Inmenso. Hay que tener... Bueno. Sangre fría. Tener un pería. Es hora de ir. Y hay que animarse, ¿no? Siendo un pibe. Bueno chicos, hoy día reaccionamos. Llegamos tarde del trabajo. Por eso no pudimos reaccionar el partido de Cristal. Pero para la próxima semana vamos a estar reaccionando. Y esperemos que ganemos. Y esperemos que ganemos.